Te digo, nada de ****, la verdad es que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera. Después de la enorme polémica que se dio tras filtrarse unas fotografías de la joven cantante Ángela Aguilar y su novio, el compositor mexicano a quien se conoce como Gusilado, ahora trascendió que la también nieta de Flor Silvestre, Majo Aguilar y el cantante Gil Cerezo, están en una relación. Lo destacable de esto es que la prima de Ángela Aguilar es mucho menor que el intérprete Reggio Montano por 16 años. Majo tiene 27, mientras que Gil Cerezo tiene 43, algo muy parecido a Ángela y a Gil, ya que Ángela recién cumplió 18, mientras que el compositor mexicano tiene 33. No se tiene que disculpar absolutamente de nada, es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que sean las cosas. Los rumores iniciaron hace ya algunos días. Majo compartió algunas historias de Instagram junto a su guapísimo novio, a lo largo de este año ambos habían estado trabajando juntos, así que las sospechas apenas iniciaban. En una entrevista varios medios de comunicación cuestionaron a Majo Aguilar acerca de su opinión sobre los videos que ha publicado su prima Ángela. En esta ocasión nos dijo un poquito más acerca de su relación sentimental. Creo que también está chafa que se estés atrapando tanto a él, al chico, y yo lo que quiero es que ya... Como muchas personas saben, Gil Cerezo es integrante de la banda Kinky. Su música en general mezcla algunos estilos. Como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno. En la banda, Gil es el vocalista principal, además de ser pintor y DJ. Por supuesto que Gil es un hombre súper exitoso, al igual que Majo. Por esta razón, en la entrevista le preguntaron si acaso Ángela le pidió algún consejo para iniciar una relación 15 años mayor que ella. Sobre esto, Majo Aguilar mencionó... No, no me había pedido ningún consejo al respecto y creo que eso está bien porque ella es muy segura. Como ya muchas personas saben, Majo Aguilar es nieta de Flor Silvestre. Lo que la hace sobrina de Pepe Aguilar. Ella nació el 7 de junio de 1994. La joven compositora es hija de Antonio Aguilar Jr. Y actualmente es una de las voces exclusivas de Universal Music. Es más, yo no quiero decir de más ella que hable lo que quiera decir. Solo pues yo la apoyo en lo que ella decida. Majo Aguilar, por supuesto, también es prima de Leonardo, Ángela y Annelisa Aguilar. Ella comenzó cantando en el programa. Don Francisco presenta. De hecho, ella inició su carrera más adelante en el 2017. Con un EP tributo a sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Uy, te digo, nada de... La verdad es que cada quien haga lo que... Que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera. En algunas ocasiones, varios medios de comunicación han asegurado que entre Ángela y Majo había fuertes contratiempos. Supuestamente había una enorme rivalidad entre ellas. Porque, por supuesto, ambas se dedican a la música. Sin embargo, después de la bonita entrevista que dio Majo, acerca de la situación actual de Ángela Aguilar, esa rivalidad definitivamente no existe. O al menos Majo no la demuestra. Lo único que hizo fue apoyar 100% a su prima. Y es que como ella está viviendo una situación muy similar, como dice Becky G en su canción, a mí me gustan mayores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.